Toda mamá sueña con ver a sus hijos estudiando en la U, pero la mamá de Valentina tenía un sueño adicional y ya se lo pudo cumplir, aunque no estaba en sus planes. ¿Qué tanto se gasta en fotocopias en la universidad? ¿Se siguen usando mucho? ¿Tienden a desaparecer? En minutos conoceremos los resultados de esta interesante investigación. Grandes especies, pequeñas especies, gatos, perros, vacas, caballos, leones, mejor dicho. ¿Qué hace en sí un médico veterinario? Juan Pablo nos lo explica. Esto es FTW for the Win, el programa que te muestra cómo se vive en la U. ¡Comencemos! Conozcamos a Valentina y de paso la sede ITM de Boston, pues allí nos encontramos con ella mientras recibía clase junto a otros becarios y nos contó cómo le está cumpliendo uno de los sueños más curiosos a su mamá. ¡Ay, venga, esto sí prendió! Hola, mi nombre es Lisset Valentina Sánchez Noreña, soy estudiante de mantenimiento de equipo biomédico en el ITM. Hoy nos encontramos en el ITM de Boston, también llamado Fraternidad. Acompáñenme en el curso de lectores competentes. Bueno, esta es mi clase de lectores competentes. ¡Ay, qué buena! Nosotros. Este es requisito para poder renovar la beca. Aquí nos dan claves de cómo generar una mejor estructura a la hora de leer y comprender los textos. En este momento estamos haciendo una actividad acerca de qué desinferir. Teniendo preguntas y organizando diferentes textos. Ya salimos de clase y les voy a contar un poco sobre mí y mi experiencia con la beca. Ahora sí. Ahora les voy a contar cómo fue todo mi proceso con las becas. Yo estaba terminando el grado 11 y estaba buscando posibilidades de estudios a diferentes universidades. Una vez en la emisora escuché la propaganda donde estaban ofertando las becas de las tecnologías. Estas me interesaron mucho ya que había mucha variedad y en distintas universidades. Me puse a buscar y a mirar en internet y encontré la que en estos momentos me encuentro cursando, que es mantenimiento de equipo biomédico en el ITM. Yo hice todo el proceso de inscripción, que la verdad fue demasiado fácil y sin ninguna complicación. Es por el listado donde salían todos los seleccionados. Hice mi proceso de matrícula y ya me encuentro acá en este momento. Y ya no sé qué más decir. Bueno, hoy me encuentro en la sede de ITM de Boston. Yo no estoy en esta sede, en esta solo vengo al curso de lectores competentes. Pues igual, este es un lugar muy hermoso, tiene muchas zonas verdes, una hermosísima vista. Y también para este calor se me antoja esta rica piscina. También normalmente, pues yo estoy en la sede de Robledo. Allí es donde se presentan todas las materias de la tecnología que yo estoy cursando. Allí es donde se encuentran los laboratorios y está pues todo, ¿cómo es que se dice eso? Pues como el campus, la sede, pues digámoslo así. Normalmente ya en la sede de Robledo voy al gimnasio y pues es la zona donde comparto con toda mi gente. En este momento voy a entrar al gimnasio a ver si me antojo mejor de venir a este. Bueno, ahora les voy a contar cómo le cumplí el sueño a mi mamá de ser modelo por cinco minutos. Ella siempre ha soñado en verme pues triunfando. Y esta vez hago parte de las imágenes en las nuevas convocatorias de las becas para las tecnologías. Salgo en vallas, en afiches, también en emplegables y todo lo que están entregando para hacer promoción a estas nuevas becas. Yo siempre pensé que estudiar en la universidad era algo que iba a abrir grandes proyectos para mi vida. Yo siempre he considerado que uno tiene que ser una persona independiente, trabajar por lo que uno quiere, buscar lo que uno quiere. Y la universidad es algo que a uno le puede abrir muchos campos. También uno tiene que buscar, por ejemplo, yo en mi posición de mujer, uno tiene que buscar no depender de las demás personas, no buscar ser mantenido por un hombre, trabajar por lo que uno quiere. Mi invitación para todos ustedes es que se animen a estudiar primero que todo, a buscar las oportunidades. Están las becas para las tecnologías, está el presupuesto participativo, el fondo EPM, oportunidades son las que hay para estudiar. Solo es tener las ganas, el empeño y animarse a buscar. Así que los invito a que se animen y prepárense porque eso es lo único, como dicen los papás, eso es lo único que le puede quedar a uno en la vida. Valentina nos recuerda una de esas frases de mamá que en ocasiones se nos olvida y ella tiene algo seguro. Gracias a las becas de tecnologías de sapiencia, lo ha aprendido, nadie se lo va a quitar. ¿Habían escuchado alguna vez de una carrera llamada construcción? Pues en nuestra ciudad existe, se encuentra en la Universidad Nacional y aquí te compartimos 10 buenas razones para estudiarla. Construcción, construcción. Una de las razones para estudiar construcción es que es una carrera completa que te permite cuando eres profesional llegar a ejercer en diferentes campos, ya sea en la patología, en la dirección de obra, sea en la intervención de la obra o la dirección también de la obra, al igual que en la ejecución de una obra edilicia. Porque, ay no, perdón, me siento muy impresionada. Porque es una manera de trascender más allá de los planos arquitectónicos o de los planos estructurales. Vos podés dirigir, gerenciar o podés también ejecutar una obra. Lo repetimos, por favor. Literalmente podés saber desde cómo se prepara una mezcla para pegar un ladrillo hasta todas las instalaciones de un edificio. Uno de los principales problemas del país es que las obras se demoran el doble y cuestan el triple. En nuestro programa de construcción tenemos conocimientos profundos sobre materiales, procesos constructivos y gerencia de obras, basándonos en la norma simoresistente. Es por esto que los invito a que estudien construcción y como futuros arquitectos constructores desarrollemos el país. Yo estudio construcción debido a que construcción es diversa. Agrupa y fusiona diversas áreas de conocimiento, tales como ciencias exactas, tecnologías, técnicas y un toque artístico. Esto te permite a ti desempeñarte en el área que más te guste, además de ampliar tu campo laboral. Bueno, considero que la construcción es buena estudiarla porque te permite intervenir en diferentes partes de la construcción, sea en la parte de gerencia de proyectos, sea en la parte de ejecución de obras, sea en la parte administrativa. Como mujer me parece que es también un reto porque muy pocas mujeres se atreven a estudiar construcción. Entonces, por ejemplo, yo como mujer me siento muy bien y me parece que es un ejemplo para otras mujeres. La particularidad de estudiar construcción está enmarcada en que es una carrera asociada a la ingeniería y a la arquitectura, pero aún así tiene su propia condición de intervenir desde la perspectiva de la ejecución del hábitat. Entonces, a partir de criterios de investigación, sostenibilidad, ciudades inteligentes, nosotros podemos tomar esa bandera de crear y transformar las ciudades. Estudiar construcción porque es una carrera multidisciplinar, donde puedes poner a funcionar tus conocimientos y saber en qué enfocarte. Al finalizar el recorrido académico sabrás así, ser una mejor persona o constructor. No sé. Construcción es una carrera que te permite ver el mundo de una manera diferente, no solo desde un punto de vista arquitectónico, sino también desde un punto de vista técnico y te permite estar presente en el desarrollo del país. Listo. Listo. Y esto. Nos detenemos un par de minutos y al regresar veremos una interesante discusión económica sobre el futuro de las fotocopias y qué tanto afectan el bolsillo de los estudiantes en la actualidad. ¡Wow! En serio, eso sonó importante y serio. Ya regresamos. Estás viendo cómo se vive en la U en esto que se llama FTW for the Win. Ya conocimos a Valentina, nuestra modelo de la nueva campaña para becas de tecnologías y futura tecnóloga en mantenimiento de equipos biomédicos. Además, escuchamos 10 buenas razones para estudiar construcción. Ahora, nuestro momento profundo del programa. Hablemos de fotocopias. Yo creo que con respecto a años anteriores sí se ha dejado de usar. Pues ahora se usan más medios electrónicos. La tecnología nos está ayudando mucho como que esas cosas ya no se usen tanto, como que las fotocopias ya pasen a un segundo nivel. Va mermando un poco la copia, pero aún así es fundamental, sobre todo en ciertas áreas como lo que son matemáticas, el lenguaje. Yo creo que ha disminuido porque al pasar los años la tecnología ha avanzado un poquito más, entonces ha permitido usar aparatos electrónicos dentro de la universidad. No, se ha rebajado bastante, mucho, mucho. Ya no se utilizan tanto las fotocopias debido a que ya estamos en un mundo muy virtual. Lo utilizan vía internet, PDF, documentos y demás. Pues yo pienso que las fotocopias son necesarias dependiendo de las personas. Pero en las materias de ciencias básicas es las que más se utilizan, como cálculo, matemáticas y estadísticas. En esas se ponen muchos trabajos, pues muchos talleres. No, no se utilizan tanto como hace 10 años, pero igual hay muchas materias y muchos profesores que prefieren que uno lleve el documento físico para no tener, digamos, distracciones en los celulares o en alguna otra, una tablet o algo. Copias, prácticamente nada. Pues lo básico. Presupuesto en fotocopias, pues realmente... Pues más o menos a la semana me gasto por ahí 2.000, pues depende también de los profesores, pero ya son como muy pocas las fotocopias y me gasto muy poco. Hoy día es un promedio de 500.000 pesos, máximo, como máximo peso una fotocopia en el día. 2.000 pesos. 2.000. Más o menos 2.500. No sé, unos 5.000 pesos. 3.000, 5.000 pesos en fotocopias. 3.000, 3.000 pesos más o menos. Por ahí unos, ¿qué? Unos 5.000 pesos más o menos. Por ahí unos 20.000 pesos se gastaban pues antes. Y ya hoy en día, sí, mucho pues para ahí 5.000 pesos. Por ejemplo, hay carreras que se podrían gastar, yo digo que más de 10.000 pesos a la semana. Y otras que se gastarían 1.000 solamente. Pero en un promedio por ahí serían, digo yo, que por lo menos 4.000 pesos. No, yo prefiero tener documento físico. Es más fácil de leer, de pronto con las cosas digitales me da más duro leer. No, para mí es mejor las fotocopias. Pues digamos que por el tema ambiental podrían llegar a desaparecer. Pero digamos que por la comodidad del estudiante, no. Yo el documento digital por dos razones. Primero porque sería, entre comillas, más barato. Porque si se ponemos a sumar todas las fotocopias que vas sacando, ahí sería más barato y además ocupa menos espacio. Con el documento digital tienes todo el documento en un solo lugar. En cambio las fotocopias serían muchas por papeles. La verdad no me gusta encartarme mucho con tantos papeles. Y también por cuidar el medio ambiente. En el medio en el que nosotros estamos utilizamos de pronto hojas por las partituras de música. Pues como tal soy de los que comparto que es mejor un documento en físico. Se gastan no menos los ojos y eso. Y prefiero tenerlo así en físico que digital. Ya sea por comodidad, por el profesor o por la materia, por ahora seguiremos viendo fotocopias en los morales de los universitarios. Afortunadamente, ya no es tanto lo que hay que gastar en ellas. Hacemos una nueva pausa y al regresar, veremos una nueva materia a nivel leyenda. Y Juan Pablo, quien estudió gracias a las becas de mejores bachilleres de sapiencia, nos cuenta cuáles son los diferentes campos de acción de un médico veterinario. Quédense ahí. Después de echarle cuentas a las fotocopias que se sacan en una semana, sigamos hablando de números en gestión contable y financiera. La materia a nivel leyenda de hoy. Hola amigos, mi nombre es Carlos Mario Burgos. Dentro de los cursos que tengo asignados, hay uno que se llama gestión contable y financiera. Donde fundamentalmente lo que le compartimos a los estudiantes de distintos programas académicos es la información que tiene que ver con un sistema integrado al mundo de las empresas, que es el sistema de información contable y financiera. En particular, recuerdo mucho aquí a mis queridos alumnos del programa de comunicación y periodismo, que son a los que en particular veo que llegan más estresados al curso. Y tal vez ellos cuando se inscribieron a la universidad nunca pensaron que dentro de su plan de estudios iban a tener una asignatura que contuviera información de tipo numérico. Hay tres claves muy importantes para uno poder aprobar la asignatura. En primer lugar, la disciplina de estudio que debe estar presente en todos los cursos. Segundo, el apoyo de algunas ayudas como son los libros físicos o los libros electrónicos. Y en tercer lugar, y muy importante, es asistencia a las asesorías, que es muy importante, que se llaman los estados financieros, porque es a través de esos estados financieros que se le va a dar a esta utilidad bruta en ventas y de ventas. Y le vamos a restar a los cinco comisiones, se le pagaron los vendedores y 17 millones que era lo que quería mostrar como beneficio del estado de resultados. En mis planes de trabajo siempre está la mejor intención de que, en primer lugar, el estudiante logre un proceso de aprendizaje. Y que como consecuencia de eso, los resultados en la parte numérica, pues en sus notas, sean satisfactorios. En ningún momento se busca acorchar al estudiante. Para nada tener temor en cualquiera de las asignaturas. Si nos proponemos, ese logro es alcanzable. Hay que quitarle el miedo a los números y también a los profesores. No se dejen engañar por su encantadora sonrisa. Ahora, los veterinarios no solo tienen que ver con perros y gatos. Que Juan Pablo nos cuente a qué más se pueden dedicar. En la medicina veterinaria hay varios campos de acción. En mi caso, están las grandes especies, que son vacas, caballos y otros rumiantes. Y están las pequeñas especies, como son los perros y los gatos. En mi caso, decidí enfocarme en las pequeñas especies y en una clínica de pequeñas especies. Me gustaría también luego especializarme en un área. En la veterinaria hay muchas áreas en las que uno se puede especializar. Que son la cardiología, la nefodología, neurología, ortopedia. En mi caso, me gustaría enfocarme en la cirugía de tejidos blancos. En el momento en que me gradué de la universidad, ya tenía definido el área en el que me quería enfocar para mi vida profesional. Las pequeñas especies. Y empecé a buscar los lugares en los cuales la podía desarrollar. Estuve trabajando en una agropecuaria en San Antonio de Prado. También estuve haciendo unos turnos en la universidad CES en el área de la clínica. Y luego me salió la oportunidad de trabajar con la casa del granjero en una clínica llamada VidaPet. Luego de elegir estudiar veterinaria, entré a la universidad CES, donde estaba la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. Allí empiezan todas las materias de fisiología, anatomía, farmacología y algunas materias que también tienen que ver con la zootecnia. Uno empieza a desarrollar una afición por cierto tipo de animales, ya sea por las pequeñas especies o por las grandes. En mi caso empecé a ver que me gustaban mucho las pequeñas especies, pero también la ganadería. Entonces empecé a distribuir mi tiempo entre ambas materias. Ya al final de la carrera vi que lo que más me gustaba era el área de consulta de pequeñas especies y de estudiaría. En el último año del colegio uno siempre tiene la duda de qué va a estudiar, ¿cierto? Hay muchas personas que tienen ya definido la profesión que van a ejercer. Hay otras como por ejemplo que en realidad no tenemos tan claro qué queremos estudiar. En mi caso yo quería estudiar entre ingeniería mecánica y medicina. Ya fuera de humanos o animal también tenía la duda entre las dos. Cuando resulté beneficiado por el programa Mejores Bachilleres de 2010 a través de la entidad Sapiencia me dijeron que podía estudiar en cualquier universidad la carrera que yo quisiera y que me cubrían el total de la matrícula. Y me decidí por la medicina veterinaria, un área que me gustó mucho. Me pareció una carrera profesional muy bien fundamentada en las cosas que a mí me parecían importantes y por ahí me decidí ir todavía. El hecho de acceder a una beca no solo es una ayuda muy grande a nivel económico, sino que también es una exigencia personal para dar más de uno y exigirse a nivel académico para mantener un muy buen promedio y mantener esa beca. La idea de estudiar me parece muy importante, sea de cualquier área del conocimiento, no solo por adquirir conocimiento, sino por ayudar a las demás personas, por ser una persona que apoya, que sirve a los demás y que de verdad está ayudándole tanto al país como a las personas a progresar. Gracias Juan Pablo, qué juicio. Y llegó el momento de las conclusiones. Cumplir nuestros sueños es también cumplir el de las personas que nos quieren, pues ellas siempre querrán lo mejor para nosotros. Bueno, ahora les voy a contar cómo les cumplí el sueño a mi mamá de ser modelo por cinco minutos. La vida universitaria tiene su propia economía y las fotocopias son parte fundamental en ella, aunque todo apunta a que tienden a desaparecer. Sí ha disminuido, pero todavía no ha disminuido lo que debería disminuir. Yo pienso que todavía con la tecnología que tenemos en este momento, debería ser mucho menor la cantidad de fotocopias que sacamos. A medida que la carrera avanza, ella misma nos va mostrando los distintos caminos que podemos tomar para ejercer. Es allí donde la pasión, el gusto y las oportunidades vuelven a jugar un papel muy importante. Ya al final de la carrera vi que lo que más me gustaba era el área de consulta de pequeñas especies y de cirugía. La espontaneidad, cuidar el medio ambiente y la vocación son otras tres herramientas que sumamos a la lista para completar este juego, en el que la clave para ganar es estudiar. Y hasta aquí FTW for the win. Donde te mostramos cómo se vive en la U. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.